El jardín de mi madre Madre, tu jardín no está olvidado Tu jardín hoy se ha secado porque tú no estás aquí Pues le falta tu presencia, la ternura, la paciencia que dedicabas aquí Aquellos pasos cansados, más ansiosos, anhelados del llegar hasta el jardín Esos árboles frondosos, los naranjos muy preciosos cuando tú estabas aquí Ahora se encuentran tristes desde el día en que te fuiste y nunca más volviste aquí Madre, si esos árboles y flores, los naranjos y limones se encuentran tristes por ti Imagina, madre mía, imagina, madre mía, cómo me encuentro sin ti Adiós, mamá Adiós, mamá Adiós